Esta noche empieza la rumba extendida de manera permanente. El decreto está firmado y son las mismas zonas de rumba que hubo hace ocho días en las cuatro localidades. Se replanteó la medida y solo se aplicará en seis zonas, divididas en las localidades de Kennedy, Suba, Teusaquillo y Chapinero. En estos cinco planes pilotos que se han hecho, pues todo ha resultado de manera correcta y cada vez se ha ido disminuyendo la violencia y la conflictividad en estos sitios. Para evitar inconvenientes se identificarán debidamente los bares y discotecas que sean consecuentes con el uso del suelo y que podrán funcionar hasta las cinco de la mañana. Con el fin de poder en el propio territorio y en cada establecimiento poder verificar que sí cumplen con todas las medidas. La policía tiene dispuesto un operativo especial y desde pertencia a los propietarios de estos establecimientos. Los policías no se conviertan en personas que cierran establecimientos públicos. Lo que queremos es que las personas, los dueños de los bares donde hay rumba extendida a la hora que cierren. La rumba extendida aplicará los días viernes y sábados y así se espera acabar con los amanecederos ilegales.